Ahora pues estamos aquí con el compa Ranferi Servín, un gran amigo allá que viene de Fresno, California. Saludos para toda la gente de Fresno, California. Yo soy Juvecito Leon Jr., ya me conocen. Mi hermano Ogre aquí va a echarle con el tecladito. No sabe tocar el teclado, pero... Ni yo sé tocar el acordeón, pero el compa Ranferi, ¿quién quiere que lo toquen? Saludos para el compa Agüero allá en Stockton, California también. Si me esté pagando Ranferi con puro de 100 dólares, nosotros vamos a seguir cantando. Bueno, vamos a hacer la lucha de una cancioncita que aquí mi compa Ranferi le gusta. No la tenemos ensayada, ni yo toco acordeón, pero le vamos a echar la lucha. ¡Vale! Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento. Quisiera estar a trago para vivir más contento, para vivir más contento. Soy el hombre más dichoso cuando tú estás a mi lado. ¡Vale! Hasta el sueño se me quita, aunque esté muy desterrado, aunque esté bien desterrado. Un pintor pinto una rosa y él me dio dos alegrías. Pero no hay pintor que pinte los lindos de mi maría, los ojos de mi maría Un pintor pinta una rosa y el miedo los cablelitos Pero no hay pintor que pinte lo lindo de tus ojitos, lo lindo de tus ojitos Buenos, malos comentarios, los esperamos y somos amigos de Banda Roja Todo el tiempo seguiremos siendo amigos y cuando guste Ranferi aquí vamos a estar para complacerte Eso no nos cuesta nada viejo Ya estás Pues saludando a toda la raza, a toda la gente que sigue apoyando la música de Banda Roja Este no es estilo de Banda Roja con acordeón pero ya les vuelvo a repetir a petición del compa Ranferi Lo estamos complaciendo porque es un camarada a toda la raza Ya estamos